Madre mía lo que vamos a preparar, mirad, mirad que bacalao más bueno tenemos Ahora lo vamos a meter en agua y lo vamos a dejar en agua durante 48 horas en la nevera Pedazo de receta nos vamos a marcar con este bacalao que hemos comprado rico rico, mirad, no tiene desperdicio ninguno Tremendo, veréis el pedazo de receta que nos vamos a marcar Es que mirad, mirad, esto está vamos, pamear y no echar gota, estupendo Próximamente en Metines hasta los fogones, recetas de bacalao